Hoy en día los equipos de medición de gases por lectura directa como este requieren una calibración y una verificación. La calibración de los equipos como tal se tiene que hacer en un laboratorio que tenga su respectiva acreditación, por ISO 17025 o acreditación a nivel internacional. Estos equipos por lo general traen cuatro sensores. Uno de ellos se puede ver más o menos así. Estos son los sensores que se deben cambiar cuando ya las lecturas dan erradas o cuando el equipo genera una señal que alerta de que algún sensor se dañó. Específicamente en esta referencia hay que conectar esta manguera a la zona de esos sensores, ya sea para calibrarlo o para verificarlo. La verificación se tiene que hacer con una pipa de gas como esta, la cual tiene pues una concentración ya específica. En este caso esta pipa tiene monóxido, metano, sulfuro, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y aquí están las concentraciones para cada gas. Aquí le faltaría pues el manómetro y el manómetro se conecta a la manguera y de aquí va al equipo de medición. ¿Es obligatoria esta verificación? Sí es obligatoria porque es la única manera de yo darme cuenta si el medidor hoy va a dar lecturas correctas. Si yo no hago la verificación, pues nadie me va a garantizar de que las lecturas que del equipo sean correctas o no. Sin embargo, cada seis meses el equipo tiene que enviarse a un laboratorio en donde también volverán a repetir esta prueba y ajustarán el equipo si es necesario ajustarlo. Bueno, si yo tengo que utilizar un equipo de estos todos los días, todos los días tengo que utilizar la pipa de calibración y verificar pues que me está dando lecturas adecuadas. ¿Qué pasa si yo hoy hago una verificación y no me dan las concentraciones que aparecen aquí en la pipa? Pues el equipo tengo que mandarlo inmediatamente a un laboratorio a que lo revisen a ver qué fue lo que sucedió. Si yo uso estos equipos y no le hago la verificación, pues realmente estoy corriendo un riesgo y es que no sé si las lecturas sean las correctas o no. Cuando se acaba esta pipa, esto es aluminio, entonces este material es reutilizable, así que lo puedo enviar a un sitio de reciclaje de materiales. Entonces, el manómetro sí se lo quito porque ese manómetro me sirve para utilizarlo en otro tipo de pipas similares. Debo tener, de esta pipa debo tener la ficha de seguridad y el certificado de análisis que garantice pues de que las concentraciones son las adecuadas. En este caso tenemos 100 ppm de monóxido, tenemos 2.5% de metano, 25 partes por millón de sulfuro de hidrógeno, 18% de oxígeno y el resto es nitrógeno. Claro, si aquí tengo un sensor, por ejemplo, de cloro, pues obviamente tendría que buscarme una pipa de cloro y, digamos, dependiendo de los sensores que yo tenga acá, así mismo tendrá que ser la composición de ese tipo de cilindros. Finalmente, no es lo mismo verificar que calibrar. Con esto hacemos la verificación, no la calibración.